Desde por allá por el 86 hemos estado en sobra con este río, ya que fue llevándose terreno y terreno. Les digo que se ha llevado casas, mesones e inclusive algunas vidas también que se robó también el río. Pues con ayuda de Dios, pues el alcalde pues los hizo realidad. Lo que es el muro, les digo que ahora sí pues estamos contentos. Gracias a Dios ha quedado bien bonito, la gente ahora está contenta, duerme segura. Norman Quijano, Alcalde, Limpieza, Orden, Seguridad.